Hey que rollo, que rollo plebios, aquí estamos una vez más plebios, vamos a empezar otro videito, vamos a enseñarles lo que vamos a vender el día de hoy, aquí estamos en la venta del swami del domingo, ya saben, aquí andamos en Beckerford, California, en la mini unión, para si les gusta caer, ya saben, ahí estamos, gracias por ser tranquilos, gracias por suscribirse, gracias por darle like, les agradezco mucho por eso, y pues compartan la página, compartan los videos, compartan el canal, así es que estamos, y vamos a dar de ver que rollo, si, ahí estamos. No pasa nada, esta vida es tanto que ver, ¿no viejón? Sí. ¿Dándole la vuelta o qué? Sí, yo me llevé los dos para México, ¿no? Los gustaron. ¿Al millón, verdad? No, está bien, está bien, hay muchas, muchas de esas, muchas de esas buenas. ¿Tienen unos Converse? Converse, tengo nomás estos. ¿Y en ese van? No, estos son los únicos vans que tengo ahorita, y los Hurley, estos están nuevos, sino también, todo lo que está aquí, y estos Converse chiquitos, ¿síres? Y unos 11. Ahí está, 11, no traigo bien. Miren plebios, se van a ir, esta, esta cuadradita se va a ir, y se va a ir esta, las di $25 por las dos plebios, así es que algo barato, algo bien, porque la baña la disfruta en su casa, y se lo ponga a su, a su frame acá, bien, perdón, que se mire bien más china acá. Ahí estamos, son 20, 40, ¿no traen los 5 sueltos, regalos? Está mejor, si tiene los 5 sueltos, porque no me quede sin cambio, va plebios. Pero ahí está, iré en plebones. Ah, pues nomás me da 5, y así se hace la machaca más perro. Muchas gracias, eh. Que le vaya bien. Ándale. Ándale. A ver, compita, de una vez, póngale ahí la... No, ponle todo. Yo le pongo, a ver, pero yo lo voy a suscribir a mi compa, le vamos a poner el canal aquí. Bogar. ¿Cómo apareces? ¿Cómo Bogar? Ahí está, iré en el primero. Ahí está, ¿te quieres suscribir? Somos estos. ¿Para unirte en el grupo? Sí. Y es gratis. Ahí está. Y ahí te van a caer los... Ahí está, plebios, ya se suscribió mi compa aquí, así es que... Ya te van a salir los videos ahí, si quieres en Facebook. Barata, ¿cuánto le ganaste, hijo? Es para regalar la perro. Ahí está, pero barata, ¿no? Para refinanciarla, ¿no? Es todo. Al millón, viejo. Pues ahí estábamos, mira, dándole la raza, algo aquí para que guachen lo que andamos haciendo en el suami. Chicoteado. Y mi compa bien cojado. Ahí te guayas, ¿verdad, pues? ¡Sas! Esta foto es, plebios, siren la foto de esta, plebios. Una bendición, Moisés, es Moses. Y le digo que es Moisés y Dios nos salvó por ahí, por eso. Así es que... All right. ¿20? Ahí está, plebios. Vamos a vender esta banderita en 15 bolitas. Ahí está. Es cool, ¿eh? Sí. Right here. Let me give you five bucks, ¿ok? Lo haremos en 15, please. Five dollars. Gracias. Gracias. Have a good one. Ahí está, plebios. Ahí la llevamos, ¿eh? Exacto. Ahí está, plebios. Ahí va saliendo la cosita. Gracias a Dios. Ahí va. Espacio. ¿Verdad? No vienen, o no vienen muchos. No vienen muchos a vender, ¿no? Es que como es primero, pues. Ahí está, plebios. Al millón, ¿o qué? Ahí está. Gusto en vela otra vez. Ya, echándole al calorcito. Ahora sí, parece que esta semana se va a poner bueno. Ojalá hay que no tan. Ah, pienso que sí. Ayer se sentió en la noche, un poquito. Sí. Pero, pues, no mucho hay algo, ¿eh? Hay que irnos pa'l playón, a ver qué. All right, bro. Y en plebios lo que me voy a echar, un tuna light and water, en agua, Irene. Ahí está. Lo voy a quitar más agüita. Y esto es lo que nos vamos a comer, plebios. Y en, esta es la verdurita, ya lo pequé en la casa. Traje una de las charritas ahora. Esta de las charritas, pa' que washen. Y un poquito de mayonesa, pa' echarle, pa' que se apague un perrón. Ah, y que no nos falte este, en plebios. Esta sabe buena, se combina más chín con el atune. Así es que, una valentinita. Y vamos a pegarle. Ahorita que esté listo, plebios, lo voy a enseñar, porque washen, que lo que vamos a botanear. Ahora, un poquito de pimienta. Se miren bien, perro, la cosa aquí. Y ya le echamos salesilla. Un poquito. Ahí está. Y, pues, ahora, los polvos mágicos. Ya se los echamos. Y le vamos a echar la magia aquí con la mayonesa, plebios. Algo bien machín, acá bien, perrón. Vamos a ver cómo queda. Ahí. O ahí, plebios. Vamos a ver. Ahí díganme ustedes cómo se está viendo este rollo, eh. Si no se cansa a mirar bien en la cámara, pues. No sé, pero a ver cuánto le gusta el atún por ahí. A mí sí me gusta la mera neta y por eso lo traigo. Ahorita está calientito y algo fresquecito, así que hay bien. Miren. Una ensaladita de atún, bien perra. Ahí está, a ver, plebios. Maybe un poquito más de esta. A mí me gusta con bastante mayonesa. Ahí está. Ahí ustedes díganme qué opinan. Miren. Ahí está, plebones. Una ensaladita de atún. Y vámonos con la tostadona, eh. Míralo más. Ahí está. Ahí está, plebios. Así es como se mira. Muchos van a decir, parece vasca, pero no me importa. Está bien bueno. Arre, plebios. Ahí está, viejones. Pues vendimos una navajita en dos bolas. Así es que ahí vamos, eh. Sass. Un anillo. Ahí se lo llevó. Así es que ahí estamos, plebones. Esta bien, plebones. Esta se va a ir en 20 dólares. Está bien perrona. Sí, es un buen pan. Yo iba a ver si no hay piernas. Oh, no, no. Está bien. Eso es completo. Ahí está, plebios. 20 bolillas. Sass. ¿Puedes romperla? Sí, creo que sí. Ahí está, plebios. Bienvenido. Bienvenido. 25. Esto es 6. No sé si es esto. Son 10. 20. Tiene puros de a uno. Está bien. 20. Ah, aquí tiene 40. Solo hay 5 para atrás. Ahí está, Irene. Muchas gracias, eh. Vendimos esta pompa en 40, plebios. En 35. Ahí está. Bueno, campeones, pues. Vendimos una mesita en 25 dólares, plebios. Ahí está. Ahorita se lo voy a enseñar. Tiene sus patas. Tiene todo. Está en el paquete todavía. Y acá está este lado, miren. Para que miren. Es esta. Está bien bonita, plebios. Y se fue en 25 lo más. Barato para que se vaya. Retiando esa vaicona. Se mira perrona ahí en la vaica. Vamos a ver cómo. Yo nunca he mirado así un árabe, plebios. Retiando la vaica. Se me hace vinculada. Vamos a ver si sabe. Ahí va, ahí va. Ahí va, Irene. Ahí está, Irene. Ahí está el aragón, Irene. Chicoteado, Irene. En la vaica. Eh, nunca había mirado un árabe. Yo, vecino, ratearon una vaica. Lo ando grabando. Está, plebios, Irene, para que vachen. ¿Qué opinan? Algo machine, miren. Al millón. Ahí está, plebios. Ya se va. Put it in there. Don't worry. Irene, plebios. Me saqué de onda, machine. Porque llegaron, les echaron a mi comal basura. Just put it in there. I'm burning right now. Echaron la basura, Irene. Pensaron que era basura. Y yo me la estoy curando, plebios. No, don't worry about it. Thank you. Lo voy a tirar, plebios. Hay que ayudarle a la comunidad. Ahí está. Lo que es no saber, plebios, de los comales mexicanos. Porque voy a decir que esos son los número uno. La güera le dio una vergüenzota, machine. Pero, eh, no pasa nada. Ahí está, plebios. La raza, Irene. En tres doladitos. Está bien perrona, plebios. Tiene calculadora. Tiene todo. Para que rayes. Está bien de aquellas. Tiene la luz. Tiene láser. Todo tiene. Así es que tres doladitos, plebios. Para que se vaya. Algo bien. Gracias, mi hijo, eh. Ándale, pues. Dios te bendiga. Nomás uno, mi hijo. Gracias. Ándale, gracias, eh. Un doladito, plebios. Ahí está, pues. Dos dólares, Irene. Uno. Dos. Muchas gracias, eh. Ándale, doña. Ahí está. Vendimos tres doladitos, plebios. Tiene estos tenitos. Y son uno de los últimos del día. Miren, también perrones. Valían 64.99. Y... Vamos a vender. Son cinco plebios. Y le vamos a dar cambio. A ver. Son diez. Oh, y necesito el letro A. ¿Cuánto tienes por el letro A? Bueno, pues ya estuvo por el día de hoy. Ya terminamos. Ya estuvo con la venta. Está bien caliente. Pero yo salgo bien asoleado. La neta, ya me voy. Este no fue bien el día de hoy. Muchas gracias por su apoyo. Gracias por darle like. Gracias por suscribirse. Así que, bueno, por lo menos ya nos vamos. Saludad sus bendiciones. Y si les gustó este videíto, suscríbanse, denle like. Y no se olviden de darle la gloria al que va a ser. Bueno, que sí. Saludad sus bendiciones. Hasta luego. ¡Suscríbete al canal.